hola amigos por trim bienvenidos al vídeo juan reinoso confirma el once inicial de perú contra la argentina esta noche en eliminatorias y llegó el día de ver nuevamente a la selección peruana cuando por eliminatorias que hasta ahora han sido más un sufrimiento y renegadera más que otra cosa la blanca y roja busca dejar una mejor imagen de la mostrada ante chile en santiago donde perdimos pero sin atacar en absoluto otra vez se remata el arco rival sin una propuesta clave de juego en ofensiva y defendiendo horrible al margen del buen partido que hizo carlos ambrano y el mes pasado renato tapi en esta línea muchos apuntan que el responsable de este pésimo inicio en las clasificatorias es el técnico nacional juan reinoso el cabezón habló en conferencia de prensa ayer dejando algunas declaraciones bastante lamentables donde más que hacer un mea culpa y reconociendo errores trató de tapar el sol con un dedo y respondiendo a sus detractores casi casi con la típica falacia de ustedes no saben de fútbol sólo lo sé yo está claro que este último partido no me gustó para nada hubieron pero 70 minutos que el equipo no plasmó lo que queríamos de repente más culpa de no haber yo insistido más en abc el comentario y de ahí de las críticas qué te puedo decir es el costo de este lindo cargo y con lo que me dice la estadística que te digo es cuestión de interpretación o sea que es disparo al arco no que debería ser un tema muy muy sencillo yo vi que tiramos al arco no fueron quizás a la portería chile pudo haber tirado tres que pero las agarró del costado una importante que nos rematan ahí a boca de jarro y que fue una gran atajada este hoy las estadísticas hablan más de expectativa de gol y de chile de perú estuvimos casi ahí en rematos al arco tal cual hubo situaciones donde rematamos y interceptaron sus defensivos que pelotas complicadas que iban pues digo es muy subjetivo yo yo la verdad hoy en el fútbol cuando prioriza la estadística yo como que interpreto que no entienden tantas cosas del juego o sea termina siendo si tiros al arco que es las agarró pero los agarra no sé de rodillas es un tiro al arco pero el que va fuerte y le interceptan dos veces los defensivos de ellos no estiró al arco el tiro de pago lo que he hecho con el travesaño no estiró al arco positivo no me queda muy clara hacia dónde van con esas estadísticas hoy la verdad el fútbol habla de expectativas de gol no tanto de tiros al arco al momento de percibir todas las cosas que te gritan incluso se escuchó un término que hace tiempo no se escuchaba que era ratonear mira la verdad así como lo mencionas que me hayan gritado que yo había escuchado no lo escucharon y si lo dijeron habría que preguntarle más a ellos para ellos que es ratonear porque a veces somos mucho de costumbres de repetir lo que escuchamos pero a veces ni entendemos este de lo que se trata de repente la pregunta es más para terceros que para quien habla nosotros no vamos a perder nuestro adn nosotros nos gusta jugar pero yo sí les debo decir a la gente que si brasil se reinventó que es en mundialmente conocido en el yoga bonito hoy tiene atletas y nosotros para tenerla hay que quitarla muchachos hay que recuperar la pelota no es que nosotros seamos defensivos que nos adecuamos de acuerdo a los rivales todos los partidos son distintos y se los comento porque no quiero venir a convencerlos en lo que menos quiero pero sí que escuchen la otra parte del por qué a veces cambiamos y esto lo dije ni bien asumí habrá partidos que presionemos alto presionemos intermedio presionemos atrás mucho de acuerdo a las características del rival y eso es lo que hoy pide el fútbol moderno lo que yo te pueda decir es difícil que lo vivas en los entrenamientos este pero se los puedes a preguntar a los chicos no en vivo obviamente no como micrófono pero en corta te van a decir a qué apostamos más en los entrenamientos y te firmo que no es a defender a mí me gusta jugar porque bueno así sentí el fútbol lo otro es parte de que el fútbol tiene un montón de situaciones este que van implícitas y van relacionadas de cuando ataco este cuando me desdoblan cuando robo este cuando desdoblo o sea hay un montón de situaciones que hay que prestarle atención pero lo que más hacemos nosotros y no me van a dejar mentir la gente que le toca ver los entrenamientos es jugar a lo que sentimos asociarnos la cosa es que por lo escuchado se ve el comando técnico vive una burbuja porque al margen de que se tenga fe en estos momentos difíciles no pueden decir que no buscaron solo defenderse en santiago o que remataron al arco cuando en números fríos estamos pasando por la peor sequía boleora en la historia de bicolor siendo el equipo en eliminatorias que menos llegó al área rival junto a bolivia estas no son opiniones solo son datos en este contexto con el crédito por acabarse del cabezón tenemos que presentarnos a las 9 de la noche en el llamado del estado nacional frente a la campeona del mundo la argentina una maquinita de hacer fútbol rompiendo récords históricos en la albiceleste y si ya nos están mirando por sobre el hombro desde este lado no venimos del todo bien ya que la suspensión de marcos lópez por acumulación de tarjetas amarillas y la lesión de christopher gonzález que sufre del síndrome de raúl ruidías la ausencia que duele es la de carlos ambrano en la sala central por lo que cuesta armar un 11 competitivo para dar cara a la tricampeón del mundo los trabajos y el posible equipo titular lo traen los periodistas deportivos que en pacheco en rpp gustavo peralta y américa televisión la selección peruana realizó el último entrenamiento antes de enfrentar a argentina en una sesión donde trabajaron a la par de sus compañeros alexander cales y sobre todo renato tap a la salida del hotel los futbolistas recibieron el cariño de la gente y yoshimari otun devolvió el gesto como un detalle para un pequeño hincho Amo a Yotun y a Grimaldo son los mejores jugadores para mí y la verdad que estoy súper feliz desde la subida al bus tapia mostró una sonrisa cómplice para contextualizar su situación paolo como siempre fue el más aclamado ya en la videna se confirmaron las buenas sensaciones tanto renato tapia como calens se mostraron activos y se exigieron al máximo en el tradicional camotito el capitán de la bicolor también se unió a sus compañeros en un juego donde nadie quería perder luisa víncula marcó muy de cerca a oliver sonne mostrando la integración con el nuevo futbolista franco zanelato y brian reina quienes tendrían grandes chances de jugar también se exigieron al máximo juan reynoso observó muy de cerca los trabajos mostrando el buen ánimo que evidenció pedraquino en sus redes sociales con un mensaje con el corazón contento por el apoyo de los hinchas el equipo de todos buscará una histórica victoria sería nuevamente un once novedoso el equipo que se probó en la práctica realizada el domingo en el estadio nacional se repitió casi en su totalidad en el último trabajo hecho en la videna a un día del crucial duelo ante argentina juan reynoso ensayó con petro galés en el arco luisa víncula anderson santamaría luisa bran y la ratificación de nilson lo yo leen la defensa en la primera línea de volantes estarían wilder cartagena y yoshi mario tún más adelante algunas sorpresas andy polo jugaría como extremo por derecha mientras que franco zanelato lo haría por izquierda en lo que sería su debut absoluto con la selección más arriba andré carrillo como enganche paolo guerrero sería el único delantero la inclusión de renato tapia está condicionada como responda físicamente en la mañana del partido pero quedó listo para su mayor prueba de fuego de esta eliminatoria quedémonos un momento en la gráfica porque si bien este es el sistema y los futbolistas que utilizó y probó desde el arranque también utilizó variantes cuáles sacó a san el ato y utilizó a brian reina en esa posición por izquierda ambos futbolistas alianza brian reina un futbolista con mayor velocidad uno contra uno que puede ser desequilibrante la segunda parte mientras que franco zanelato un futbolista más táctico que puede hacer el recorrido por el sector entendiendo que perú jugará ante un equipo que va a salir a proponer que tendré el protagonismo de juego y que además desarrolla trabajos tácticos tiene incluso un poco de mayor potencia y se atreve a rematar más al arco que brian reina andré carrillo en esa posición está de una especie de segundo delantero pero también puede jugar libre de 10 como lo hizo ante brasil y en esa posición probó a jairo concha y a piero quispe pero el equipo que utilizó desde el arranque es el que vemos ahí habitualmente desde el penúltimo día el día menos 12 de cara al partido juan reinó su equipo que paró fue el fin el que finalmente el que ayer paró a lo yo la de lateral izquierdo no a trauco no 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 utilizó se habló mucho de que había utilizado a reina y sanelato juntos tengo que fue polo y sanelato dentro de lo que fue la la práctica y dejó a reina y después entró reina por sanelato pero hizo cambios claro y dentro también utilizó a jairo concha dentro de lo que fue la práctica pero del 11 inicialista fue esa la novedad dentro de la lista más allá de lo que ustedes han podido señalar tengo que tapia no tiene posibilidad de arrancar tapia no será inicialista y lo que se está viendo es como alguna posibilidad de que pueda ingresar a la lista de 23 pero desde el inicio no va es de dentro de la dentro de la información que tengo lo de cales es muy probable que va a ser considerado en lista cales va a ser desde la información que tengo pero no iría desde desde el arranque básicamente en el equipo que se probó ayer alan visto todo esto sólo queda rezar porque no nos golean en ese primer tiempo felizmente se sabe que jugadores como piero quispe yo grimaldo o el mismo oliver son estarían en la lista de 23 jugadores convocados al partido esa noche esperando que por algún momento nos den esa rebeldía que le falta a la selección peruana por lo que los 11 tentativos que podrían armarse en cierto momento del encuentro serían con galés en el arco a vínculas santa maría o tapia habrán locales lo yola otra con la defensa cartagena y utum en esa primera línea volantes pero quise por el medio como enganche yo grimaldo por un lado oliver son por el otro y paulo guerrero como punta de lanz este equipo se pone alinear cuando necesitemos más peso en ofensiva tal vez en el complemento o incluso durante el primer tiempo cuando el cabezón se dé cuenta que cometió algunos errores en el planteamiento inicial esperando hacer un mejor partido del que hicimos la semana pasada porque a esta altura ya ni se pide ganar sino jugar mejor y sobre todo empezar a probar a nuestros jóvenes talentos para que de a pocos el recambio generacional que tanto pide no sólo la afición sino los mismos jugadores y gente ha llegado a la selección se inicia pero tú qué crees cuál sería tu once inicial en esta noche contra la argentina en el estadio nacional ya sea que los comentarios son todos tuyos bueno ese fue el vídeo donde mostramos el once titular de la selección peruana y que la verdad deja mucho que desear da mucho que pensar de que al parecer reinoso no entiende no ha entendido lo que hemos visto la mayoría de peruanos en santiago de chile la forma como planteó el partido defensivamente como salió a aguantarlo a chile a pesar de que chile no era brasil no era argentina o sea el rival tan igual como nosotros o incluso por y viendo con la misma mismas críticas que nosotros misma crisis que nosotros sin embargo perú salió cuartemente a defenderse cuando bien pudo hacerle daño en ese primer tiempo no y ahora contra argentina obviamente esto iba a pasar a la mayoría pensamos la mayoría decíamos que esto iba a ocurrir no de que perú iba a salir a defenderse contra argentina del minuto uno tal como lo hizo prácticamente contra paraguay contra chile respeto a pesar de que no son las grandes elecciones como son brasil y argentina pues no yo entiendo que esto a cierto punto lo entiendo pues hasta cierto punto entiendo de que de que por ahí en perú vaya contra argentina a privilegiar el ser en su arco que atacar al contrario pues no pero por ejemplo hay jugadores que sinceramente no 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 sabemos no no entendemos por qué renuncio insiste como el caso de andy polo pues no andy polo será buen jugador aquí en la una liga uno le hace le alcanza para ser figura en su equipo pero luego la selección nos damos cuenta que esto no es así pues no y no solamente ellos varios jugadores también han demostrado que por ahí ya este le da el rendimiento o la camiseta el peso de la camiseta no por ahí les pesa demasiado pues no es es demasiado responsable para ellos en el caso por ejemplo de de nixon loyola que ya demostró en otros partidos que no no trascienden esa banda ya ni siquiera en cristal tampoco por ahí reynoso no quiere no quiere convocar otros jugadores laterales en ese sector o por y por con otro otros esquemas no por ejemplo podría abraham estar por izquierda en vez de loyola y en su lugar estaría calen si en todo caso calen se recupera podría estar este ahí bueno porque repito loyola ni ofensivamente ni defensivamente es un juego que sea garantía de absolutamente nada y así podemos revisar todo el once o sea lo que supuestamente plantea reinoso a mí me hace indicar que hace un partido que nuevamente vamos a salir a defender por suerte las cosas bueno al menos en esa primera mitad defender todo y ver si por un milagro de dios a una pelota parada en el arco argentino aprovechamos y metidos un gol pues no generamos algo de peligro de hecho incluso estamos esperando el primer remate de franco al arco de el rival en esta eliminatoria al 9 de cuadro ya en el cuarto partido recién pues no entonces habla que no estamos bien en perú y no es una opinión por si acaso ya son números a las estadísticas frías y no solamente lo que es el soft score pues nos ha dado estadísticas mucho más grandes dicen que de todas las 10 selecciones de sudamérica la que menos ha rematado al arco la que menos ha llegado al arco rival es perú junto con bolivia por este está por debajo de venezuela por debajo de paraguay que es un desastre y así entonces eso dice no en opiniones sino en ella en estadística pura y dura de que pero una ofensiva es una lágrima y defendiendo también eso es horrible por si acaso los últimos dos goles al menos en los últimos dos dos partidos de perú tanto contra rasil como contra chile nos han hecho dos goles pero está parada pero por descartes de desconcentración del de los propios jugadores pues no y en general de la defensa en sí no sea tampoco no es que hay que echar la culpa a uno o dos jugadores como el caso de brasil le echaron toda la culpa a ruidias y en verdad era un error en casi en bloque pues no igual contra chile el primer gol de los chilenos agarran prácticamente a toda la defensa con los pandemales abajo pues no es un error en bloque no es un error de uno o dos jugadores entonces eso dice que falta todavía bastante esa la idea que pretende implantar reynoso en la selección o en este plantel de la selección falta pulirla bastantes partidos mucho más tiempo y lamentablemente reynoso no tiene el tiempo que tiene un club que lo tuvo con la u en su momento que lo tuvo con melgan en su momento o que lo tuvo con cura azul también cuando salió campeón sal no no lo tiene reynoso el tiempo para trabajar una dos tres de tener todo un partido una temporada con 30 partidos para para plasmar en su equipo para que trabajen a lo que ellos quieren no lamentablemente la alimentación si bien es larga 18 partidos hecho fechas lastimosamente reynoso no puede tener seleccionados si quiere un mes completo juntos pues no nos puede tener muchos los tendrán dos semanas y esto y ese tiempo es insuficiente como para que pueda trabajar bien y que los jugadores más que todo entiendan ese ese libreto que pretende darles lo que pretende implantarles reynoso los jugadores dicho esto también lo que va a conllevar al final lo que va a caer todo esto es que los jugadores se van a revelar unos a los jugadores este caso los referentes los más veteranos de la selección van a revelarse porque si si reynoso les pide algo que ellos no sienten que ellos no quieren que ellos no 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 creen en verdad no tienen fe ni que esto vaya a funcionar se le va a revelar y esto va a caer en la famosa camita no porque esto en el perú es algo tradicional ya es parte de nuestra parte la iso en gracia futbolística peruana es la camita no cuando por siente que el técnico no tiene razón de que e incluso que a pesar de que le hayan hablado le hayan aconsejado le hayan hayan conversado con él y no entiende los jugadores tienen por lo general a tomar el lado de la camita pues no el lado hacerse y ojo hacer la camita no es ir hacia atrás por si acaso para mí al menos se sabe muy bien que la camita hacer la camita es un concepto que todavía no está definido al 100% cada uno tiene su propio concepto para mí hacer la camita no es ir hacia atrás no es ir a parar el partido sino no dar el 100% de tu rendimiento en un encuentro das el mínimo y así ha habido casos pero un montón a un montón de casa bien la selección anteriormente en los jugadores dan lo mínimo se esforzaban lo mínimo obviamente ese tiempo en tiempos oscuros de la selección cuando estábamos últimos en sudamérica con chemo no este hace épocas en las que no 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 le ganamos a nadie y era un desastre la selección nadie creía en la selección era este jugamos casi por cumplir el fixture en eliminatorias no tenemos ninguna opción de ir al mundial en ese entonces está hace 20 años atrás más o menos era los jugadores venían prácticamente a cumplir nada más la convocatoria y luego sigan sus clubes donde les pagaban bien están tranquilos juan bien titular que así pues no con poco con gareca se limpió un poco esto ya venía la selección en una chance más era un honor prácticamente era muy complicado entrar a la selección de largo y gareca pero dentro lo bueno era que se no se limpió un poco la cara del fútbol peruano con la selección peruana porque hace buenos partidos porque al margen de los resultados y al margen que también fuimos su cambio de américa y fue su mundial se al barrio de eso la selección peruana ya empezó a dar una mejor imagen a nivel continental e incluso a nivel global pues nos sentó el mundo ya sabían al menos conocía de escuchar algo de perú de este y algo no respetar no pero ya poco a poco con esto con estos partidos de la selección estamos involucionando bastante porque ya la prensa chilena la prensa argentina la prensa paraguay a nuestros rivales ya mencionó que somos un desastre que sorprenden del bajo nivel de la selección peruana sobre todo en ofensiva pues no a pesar que no tenemos tantos buenos jugadores ni tan malos tampoco cual es con más víncula en en boca juniors o el nuevo guerrero cuando la final de la copa sudamericana o sea muchos se sorprenden porque pero está jugando tan mal en ofensiva sobre todo y parte de la respuesta sería el técnico juan reinoso que quiere implantar algo que quiere y lo dijo ayer en conferencia de prensa o sea más claro no puede ser no sé lo que pretende él es cambiar o mejor dicho este tratar de de que se digamos se revolucione la selección peruana como en su momento se cambió brasil no cambió el juego el yo bonito cambió a a una selección este más de corte europeo no que no deja por ahí sus raíces sudamericanas el elfonso chocolate que lo conocemos acá pero con jugadores que también marcan quitan que son más duros de fricción a más y así el gran problema de hacer eso en la selección que me parece tenga algún paso indicado un este me parece también lo adecuado en la selección obviamente eso se le pide a los clubes el problema que eso no se va a hacer la noche la mañana no se va a hacer un año con un reno se tiene un año la selección y pretende que esta selección corra como corre brasil golpe como golpe no sé argentina que fricción es como fricción a francia o inglaterra y el problema para eso es que estamos lo que él justamente dijo ayer atletas y eso no hay en el fútbol peruano hay jugadores con talentos y porque le pueden echar todas las ganas del mundo pero no tiene atletas en verdad entonces si eso se obtiene con los años sino es que décadas ecuador por ejemplo no tuvo el equipo que tiene ahorita de en un año lo tuvo por décadas trae corriendo trabajando ya hace 30 40 años en sus canteras en sus clubes profesionales para que la selección recién empieza a agarrar después de 20 o 30 años los frutos de trabajo en menores pero acá en perú no lo tenemos no lo hacemos los clubes peruanos hace un trabajo deficiente en la formación de menores entonces que reinoso piense que porque lo vas a entrar dos semanas en la videna van a volverse atletas está loco pues no se vive en una realidad que no es la la que vivimos en el perú porque lamentablemente en el juego peruano y pueden verlo en cristian cueva en carlos zambrano pueden verlo en muchos jugadores este incluso talentosa grimaldo piro quispe atletas son buenos jugadores pero atletas no lo son y no digo que no sean disciplinados y no digo que no sean este o que no puedan ser atletas en un futuro pero en un futuro incluso zambrano cueva gaby costa y así varios más que en el extranjero por y brillaban o al menos eran eran buenos jugadores en el extranjero vienen acá pero y tienen que entrar en otra cultura totalmente diferente se engordan bajan en el rendimiento y así pues no es totalmente diferentes reinoso está tratando de convertir no se trata de convertir un año a la selección que vive en una cultura totalmente diferente lo que pertenece a reinoso me parece que es adecuado me parece que incluso debería tomarse ese camino por empezando por los clubes no por la selección pero no se puede hacer un año no se puede hacer ni siquiera en dos o tres que acaba la eliminatoria pero yo creo que si reinoso si en empeñado en que en que correr en que que friccionar en que que presionar lamentablemente los jugadores se le vayan encima no le van a hacer caso porque no pueden ser reinoso les pide correr marcar presionar rival friccionar ganar en los duelos individuales pero eso no va a alcanzar y si van a hacer eso en en demérito o en detrimento del juego ofensivo yendo hacia arriba o sea yendo hacia el ataque como pasó con la víncula no está el periodista gustavo peralta estuvo en chile y él o yo directamente no sé decirle a víncula que no vaya hacia adelante no que se que no pase el medio campo para que no para que ayuden la marca por no cuando víncula sentía otra cosa sentía que él podía ir hacia adelante podría picarla podía desbordar pero reinoso dijo que no vaya este entonces ahí tú tienes más o menos la la idea que tiene reinoso cuando es privilegiar eso en su arco que no estaban mal lo mal es que en ataque los peruanos no saben qué hacer no porque están tan aturdidos con la idea de reinoso de que tienen que marcar tienen correr tienen que pelear tienen que friccionar tienen que hacer un fútbol más físico este que los jugadores cuando hacen eso y tienen la pelota o sea no saben qué hacer con ella no porque el técnico les ha dicho que la tengan que la retengan que no les ataquen pero no está quitando las salas para irse adelante no lo que es más lo que más siente el peruano el futbolista pero no lo que más siente es ese chocolate que le sale por las venas que corre por sus venas y que por ahí puede ser desordenado defensivamente que por ahí puede puede ser un poco indisciplinado en cae en cuanto a la marca pero lo que más se le se le dijo lo que más nos gusta nosotros como futbolistas y si se adelante si ese es esa impronta ese jueves a rebeldía esa alegría en el ataque cosa con reinoso no está no hay no aparece no o al menos reinoso trata de que no aparezca no porque por ejemplo contra chile brian reina entró brian reina es un jugador que tiene mucho chocolate que le faltará marca que no fricciona que no gana oa gente por el físico que tiene es muy complicó a verle a brian reina que choque con un central y no rebote pues no o a pero quispe o yo grimal pero de esos jugadores justamente tienen algo que nos gusta a nosotros los peruanos y ha sido parte de la estampa de la selección por décadas sino de toda su historia que es es justamente esa rebeldía esa alegría en el ataque lo tuvo brian reina cuando entró contra chile lo tuvo grimaldo cuando entró contra gracil todos vimos que cuando entramos los jugadores en el partido en el segundo tiempo la selección cambió fue mucho más ofensiva mucho más encaradora metimos al rival a su área este por más que después nos andan los partidos del partido chile y brasil pero por aumentos pero mostró esa esa alegría y esa rebeldía en el ataque que tanto nos gustan los peruanos como hinchas y generamos ocasiones o sea generamos algo en ofensiva pero parece que reinoso esto no le cuadra arnos esto no le gusta arnos esto lo ve como algo negativo que los peruanos tengamos esa inventiva tengamos esa independencia en el ataque que hagamos que nos deje jugar como nosotros queramos porque si no no entiendo por qué cuando grimaldo hizo un buen partido contra gracil luego contra chile el siguiente partido ya no está en lista o mismo brian reina no que jugó bien contra chile entró bien contra chile luego en el once inicial contra randina parece que no va a estar entonces ahí yo al menos leo entre líneas que reinoso no le gustan el tipo de jugadores no gustan los chocolatosos no le gusta el tiquitaca no le gusta el toque peruano al menos primero prefiere pretender o privilegiar la marca la defensa la garra digamos este el juego fuerte la fricción la presión al rival antes que alimentiva antes que el ataque antes que la alegría hacia arriba pues no entonces eso da mucho que pensar y preocupa porque por dos motivos porque repito no vamos a ganar partidos si no vamos hacia adelante no vamos a ganar partidos este si es que no los jugadores no empiezan a patear el arco no vamos a ganar partidos si solamente empatamos 0-0 todos los encuentros así no vamos a clasificar al mundial ni siquiera al repechaje y por último esto lo que hacer es desencadenar en que los jugadores se le vayan encima y como se le van encima haciendo en la cama vas a ver que jugadores van a ser lo mínimo posible en los partidos de la selección se va a notar va a ser va a ser visible desde la radio esto y cuando lleguen a ese punto ya sin retorno ya es muy difícil que las cosas se mantengan así y por más que los sanos y oblitas y toda la gente la ruta de incapaces y mafiosos en la viena lo sostengan a reinoso va a ser muy difícil que se mantenga en su cargo así que la selección no gana partidos si sigue último en la eliminatoria si ya van 10 partidos en eliminatoria y si fuera del puesto de repechaje por lo menos se va a ser muy complicado que reinoso con todo lo que ya viene se le viene criticando porque yo entiendo perfectamente que desde que puso reinos de que firmó reinos el contrato con la selección ya había tenía una rufla de haters en contra y bastantes vivas de de gareca que lo piden ahora también a la selección yo entiendo que reno subino con mucha mucha resistencia por parte de estos haters y vivas de gareca perfecto yo soy los que le he tratado de darle la confianza a reinoso he tratado siempre de defender su trabajo ha tratado de de apoyarlo siempre al comienzo al comienzo de su suera no en la selección por y pasar un poco por alto esperábamos a que reinoso entienda o trate de plasmar en el plantel lo que él pedía a pesar de que hizo partidos horribles contra méxico contra japón contra marruecos más alemania los amistosos nosotros igual seguimos confiando en él pero ya luego visto por lo que se vio en eliminaturas contra paraguay contra chile ahora último o sea yo no sé puedo sostener esto pues no y yo tenía al menos la esperanza de que reinoso entienda perfectamente de cuál es la situación de la selección pero por lo escuchado ayer te das cuenta que es un que es que reinoso vive en una realidad alterna pues no él él cree que dentro de su cabeza piensa que está haciendo bien o piensa que la selección le va a ir bien haciendo esto pues no y me parece que no le va a ir bien porque no solamente está yendo contra la selección está yendo contra la sociedad holística peruana y yo entiendo que hay que cambiarla yo estoy totalmente de acuerdo en ese punto de que la sociedad holística necesita un cambio radical pero desde las bases y ese cambio no se hace en dos tres años se hace en décadas repito como lo hizo colombia en los ochenta setentas como lo hizo ecuador en los noventas como lo ha hecho venezuela este siglo lo que vemos en venezuela no es casualidad lo vienen trabajando de hace ya 20 años atrás o sea desde que venezuela empezó este siglo este nuevo siglo viene trabajando las menores en el fútbol porque así como venezuela tiene ahora una buena selección de fútbol antes lo ha tenido ya en básquetbol en béisbol usar muchos por ahí ignoran lo que es venezuela a nivel deportivo porque solamente piensan y ven fútbol nada más bueno pero los que sabemos de verdad del deporte sabemos perfectamente que venezuela es de los países que más y mejores deportistas tiene en toda la región lo único que venezuela no trabaja en fútbol no interesa el fútbol no el fútbol soccer pero después venezuela tiene un talento pero un talento en bruto enorme por por explotar en el fútbol que si lo empiezan a hacer como lo han hecho les puede ir mejor que nosotros y eso y no sería nada raro que ya venezuela empieza a superarnos en casi todo en el fútbol tanto en clubes como en selección como pasó por ejemplo otros deportes con el vóley pues no lamentablemente aquí en el perú seguimos pensando que con el chocolate que con el talento sin disciplina sin despertarse temprano sin comer bien con una sociedad apañadora en una sociedad mediocre que no exige más a los a los futbolistas o la deportista en sí y creen que con el chocolate creen con el talento puro y es con su alcance y no alcanza para nada este yo entiendo que de esa parte reno eso tiene toda la razón en ti me apoyo también de que hay que cambiar eso y cambiar esas bases del fútbol peruano pero no lo basa en la selección en uno o dos años porque cuando mientras reno se no entienda que esto va a llevar a que nos eliminemos con seis cupos y medio que sería un verdadero fiasco si reynoso y la selección peruana en general no clasifica el mundial ni siquiera el repechaje con seis cupos y medio en sudamérica para diez selecciones ahora va a ser el fiasco más grande y mi historia la selección incluso superando lo del repechaje contra astral a mi opinión en particular te repito yo estoy con reynoso de que cambiar el peruano si hay que enviar de raíz hay que formar atletas disciplinados pero no se hace en un año no se hace en dos años de eliminatoria eso es imposible no se va a poder hacer por el perú no hay tipo de jugadores lo puede hacer en brasil porque hay jugadores así en argentina porque hay jugador porque hay jugadores así porque se forman jugadores de niños pensando en ser atletas para luego futbolistas pero acá no acá no hay jugadores de esa manera no acá no hay atletas que sean futbolistas aquí futbolistas peloteros pero no hay atletas de rey no sé si quiere que la selección fue como juega brasil siendo atletas y luego futbolistas a seguir de cara así que yo creo que si reynoso no entiende esto no se da cuenta que esto no va a ocurrir en el corto plazo sino en el mediano y largo plazo vamos a que eliminados de la antes de antes de la mitad de la limita va a estar ya fuera del mundial y para esto yo creo que reynoso le va a quedar pocas chances pues no le va a quedar pocas chances de quedarse en la selección yo no pido que salga reynoso en la selección yo no soy nadie para pedir su salida pero sí sé si he visto esta historia mucho antes esto ya estás es algo muy parecido con clubes en que los jugadores ya salían a hablar en contra del juego desde que plantea su técnico me hace recordar bastante lo que pasó con sala en su momento no con chichos hablas en alianza que no venía jugando bien este que no no era ofensivo que decían que era pura individualidad ganar los ganados partidos porque bueno apreciar en reina o barcos y nada más pero no empezaron a hablar los jugadores de que había un juego mal de que les faltaba algo más en el ataque que hicieron buenos partidos la prensa se le fue en contra chicho la hinchada se le fue en contra chicho sólo sólo tenía el fondo blanque azul y nada más bueno o sea es muy igualito muy muy similar lo que pasa con reynoso los jugadores salen a ser reynoso que salen a decir públicamente que el juego de la selección no les gustó que no fueron a nada que les falta no este la prensa y los hinchas piden la cabeza de reynoso el técnico y al final como acaba esto con la salida del técnico o sea esto ya es una figura para mí es una figura repetida reynoso si siguen es entercado de esa manera le queda poco tiempo en la selección no le queda más que los partidos este año este porque hoy día es probable que perdamos pero contra venezuela y bolivia si es que no ganamos sacamos seis o cuatro puntos por lo menos cuatro puntos olvídate reynoso se va a ir por todo lo que les cuento pues no una pena pero es lo que yo veo desde ahora pues no con respecto al 11 ya hemos hablado de que lamentablemente empresa equipo no salía a defendernos a rajatabla nuevamente ratonar de lo lindo contra argentina a esperar de que no nos goleen este ese primer tiempo nos hagan gol y rezando que la zona mitad si es que ingresa yo creo que si ingresar piroquispe jairo concha por incluso en los entrenamientos se ha visto esto uno se ha visto que ha entrado a piroquispe y podría ser una opción viable para que no dé algo más de fútbol en el medio campo hacia adelante pues no igual lo de grimaldo y lo de braen reina esperamos que también si entran en el partido que sean recontra revulsivos que sean verticales que vayan hacia adelante que por ahí no le escuchan al cabezón no escuchan a reynoso mucho que que no vayan que no se despeguen que no encaren que no ataquen sino que vayan adelante así el reynoso se 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 moleste con ellos pues no ojalá reynoso más bien no tengo no tome represalias con ellos y luego no los convoque o no los ponga en el 11 titular cuando buena falta más grandes jugadores como ellos pues no que nos den algo distinto en la ofensiva vamos a ver pero tú qué crees crees que ganará perú gana empatarán ganará argentina y que 11 titular tú pondrías contra los ches ya sea que los comentarios son todos tuyos los leo a todos y les respondo a todos ya sabes que estás en el verdero canal de todo el fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos mañana será así toda la semana chau y